¿Ese se le baja? Sí, se le puede poner así o se le baja. Iría así, ¿no? Sí. Y acá iría... La otra. ¿Cómo se llama? El de voltaje. El voltaje. ¿Estás grabando, mamá? Sí, lo que él quería era eso, mostrar la... Sí, luego le quitamos el audio para que... No, no, está... no, con... Sí, sí, sí. Simple hecho, bueno. Este, pero... ¿Y el otro que es el plan? Sí, pero este ya lo tiene incluido todo, aquí adentro. Ah, sí, ya no...